Sal de que, sal de que, en el síndice pa' que la bruja se vaya, y la bruja se va con sal, la bruja lo que va a coger tú es esa sal, y va a ser un arro blanco al otro día. Dios mío, ¿pero qué? ¿No tienes una PC potente que corra en EV series de altos recursos? No te preocupes, aquí te traigo una EV serie que está dirigido a PCS de baja capacidad y bajos recursos. Hablando de buenas PC, estoy solteando una canaima, comenta participo, para participar. O, escribe porque existe esa PC de mierda, o si no eres un chavista. Mi nombre es CJ, y este es el canal de Johnpro564, bueno comenzando sobre las características de este EV series, hablaré primero del brillo en el día, como pueden observar no es exagerado ni muy alto, está al toque, no quedaremos ciegos con este EV. Este EV series vendrá acompañado de un cielo realista que yo agregué, de mi video mods realistas, que lo tienen por acá. Hay algunos EV series de pocos requisitos, que vienen con un brillo muy alto y exagerado, en este caso les quise traer este no tiene tanta exageración. En las noches, no estaremos en total oscuridad, recibiremos buen brillo de la luna, lo que lo hace muy realista, tendremos buen brillo de los postes de luz, con un destello muy bueno, en lo personal me gusta este efecto. En cuanto a las sombras, están muy realista, podemos detectar el movimiento, cuando la luna o el sol están rotando, no se preocupen las sombras de este EV series, no les bajará FPS, ni tirones ni nada por el estilo. En cuanto a los efectos de humo, estos son reducidos y se notan muy bien, como pueden observar al derribar estas cercas caen, y producen efectos de humo, muy realista. El fuego, no será cambiado pero resaltará más, y tendrán el destello y brillo que se produce, cuando vemos el fuego en la vida real, vean por ustedes mismos, recomiendo poner el video en 1080p, para apreciar en calidad HD los efectos. Hey perro, suscríbete al canal. Hazlo por aquí. El agua será cristalina, transparente como en la vida real, muy bonita, conseguimos esta agua sin bajar FPS, muy recomendable para PC de bajos recursos, este EV series lo llamaré cartón de mala calidad, espero lo disfruten. Otra cosa que hablar es el reflejo en los autos, en otros ENVs, este efecto bajaría FPS, pero en este caso no. El reflejo está optimizado para correr en PC de bajos recursos, se ve muy bien, se ve el reflejo del azul del cielo, muy chulo está este ENV series, si ya has llegado hasta aquí te invito a comentar si te gustó el video, y dejar un like. Y pues como último punto, el ENV es 100% compatible con SAMP, te aseguro que no te dará ningún tipo de error, este ENV fue probado en PC de bajos recursos, veamos la instalación super rápida. Para la instalación, se van a la descripción, donde estará el link de descarga, pero primero se pasan por mi canal, se suscriben y dejan un comentario. Ahora vamos al link de descarga por mediafire, que nos trae aquí. Le damos al botón de descargar, luego nos deja un archivo RAR, que le daremos clic derecho y extraer aquí. Si llegas aquí al final te aviso, que el archivo tiene una contraseña, la cual la tienen en la pantalla, comenta si llegaste hasta aquí. Bueno ya aquí siguen mis pasos, buscan la ubicación del juego, ya lo he explicado varias veces, clic derecho sobre el acceso directo, luego en la carpeta del juego, pasamos los 3 archivos del ENV, y para desintalarlo solo vienen y borrar esos archivos. Así de fácil es la instalación, son los mismos pasos para SAMP, vayamos despidiendo el video. Nos veremos en un próximo video.